Muy buenas tardes. Vamos a ver lo que se puede hacer con un péndulo. El señor Samuel nos lo va a mostrar con su artefacto. Díganos, Samuel, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué podemos encontrar en la Tierra? Explíquenos, simplemente. Vamos a detectar vórtices energéticos. Vale. Pues, si usted quiere demostrarnos de alguna manera lo que puede hacer... En principio, como podemos ver, este instrumento sirve para detectar campos energéticos. Es muy simple, simplemente es un objeto colgando de una cuerda. Aquí en este no hay ningún campo energético en él, en la zona donde estamos. Y si nos vamos desplazando hasta una zona que pueda ser energética como puede ser esta, el péndulo empezará a moverse. Se mueve solo. Yo no lo estoy moviendo. Efectivamente. En este caso he elegido en la zona floja, pero en general se mueve porque existe una energía que lo que hace es desplacer el péndulo. Las líneas ley, las líneas curry. Y al detectar ese campo empieza el péndulo a girar. A ver si encontramos... No es otra cosa que chorros de energía que salen de la Tierra. Las fuerzas naturales. Como aquí. Este es más intenso que el de antes. Sí, es cierto. Es más intenso. Es un buen ejemplo de lo que este aparato puede hacer. Luego también, como cosa complementaria, se pueden hacer preguntas. El péndulo responde. Según el movimiento de afirmación o negación, se moverá de un sí de una manera u otra. Ajá. Si yo ahora mismo le pregunto, dame un sí, el péndulo empezará a moverse dándome un sí. En mi caso es un giro en sentido contrario a las hojas del reloj. Y si le digo, dame un no, el péndulo se moverá así, de esta manera. En tu caso. En mi caso sí. Cada persona tiene su propio... Varía según la persona. Su propia pregunta. Claro. Luego también podemos usar otro tipo de aparato que tengo aquí. Muéstrenos a ver qué es lo que usted tiene. Son dos varillas en L. Yo me voy a guardar el péndulo. Claro. Esto también es un aparato de radiestesia. Sigue para medir líneas de energía, campos magnéticos también. Sí, eso es radiestesia total. Por lo cual, yo ahora mismo... A ver si el viento no me mueve porque hay un poco de viento. La brisa no suele intervenir, sino es muy intensa. Entonces, como podemos ver, en estado normal, las varas se alinean en torno a mi campo magnético. Permanecen rectas cuando se ponen hacia delante. Si yo avanzo, a ver si... Si yo voy avanzando y se me gira como está pasando aquí, indica que hay una línea de energía que está cruzando así. Sí. Por eso, una se me va girando así. Y si sigo avanzando, me cruzo con otra. Y al cruzarla, se vuelve a ir hacia delante. Claro, porque... Y aquí vuelve a haber otra. Pasa la malla. Cada dos o tres metros hay. Sí, aproximadamente. Y aquí, otra vez. Ocurre lo mismo. Lo mismo ocurre cuando voy hacia allí. Esta se mira girando así, hacia adentro todo el rato. Se va girando así. Cada cierto tiempo se va... Y se vuelve a abrir cuando pasa. Aquí otra vez. En el cruce de líneas se produce un vórtice energético. Es como una cuadrícula que está repartida. Es como una malla. Es como una malla. Sin más. Al unirse a las líneas energéticas sale un flujo de energía hacia arriba, hacia el cielo. Es el vórtice. Eso es lo que hemos detectado antes con el péndulo. Esa zona de unión. Exactamente. Y básicamente es a primera vista lo que... ¿O puedes hacer el ejemplo de lo que yo puedo hacer con las manos? Eso también. Ponlas así. Se puede comparar perfectamente... Ya verás. El poder de enviar nosotros la energía. El poder que tenemos de enviar nuestra energía. A ver. Vamos a ver cómo se cierran. Espera, espera. Casi se me cae. Es que si tengo la mano abierta, pues... Hay efectos. Primero no hagas nada. Que se estabilicen las varillas. Vale, vamos a ver. Así está. Vale. Y es que ha sido... Hostia, qué rápido. La mano... Es que es el sol. Tomar el sol recarga. No es, mira. A ver. Es que es inmediato. Joder, espera, espera. Vuelo el asa por ahí. Se me han puesto solas, eh. Mira. A ver. Fíjate. Se cierran solas. Quita eso. Ya verás. Qué gracia, por Dios. Y ahora se alinean según mi campo magnético. Eso ya me está sorprendiendo un poco, eh. A ver, otra vez. El campo magnético mío lo que hace es abrirlas. Ciérrate. Pero como hay un campo externo, las va cerrando. Es que es brutal. Y con la mente hemos podido comprobar días atrás que se puede. Se puede perfectamente. A cualquier distancia, no importa. Mira, voy a hacer zoom y voy a pronunciar. Bueno, mentalmente. Adelante. Se van cerrando. Hoy parece que cuesta un poco más, pero sí. Se cierra. Mira, mira. Poco a poco. Sí, porque a través de la pantalla de la cámara tendré que mirar directamente. Una de las pruebas por las que se ve que no estoy moviendo yo las varillas es que tengo este dedo así sujeto. Sí, es para que esté suave. Sí, es para que esté suave. Al girar solo se me sale. No son rectas, así que... Pues si usted ya nos ha demostrado el funcionamiento de la radiestesia... Al principio es solamente esto. Sí, es conocimientos básicos para lo que sirven estas herramientas. Próximamente seguiremos haciendo más vídeos y explicando más cosas sobre este tipo de cuestiones. De acuerdo. Hasta pronto y gracias. Hasta el próximo videoprograma.